Pelota que la van a meter en la tronera de ella, del ataque del equipo Maragato Ojo la especialidad de la casa, va bien por arriba San José 1, 2, 3, 4, 5, allá le dice el fraoridense, che tan grande, déjense toquetearse Va a venir el centro, los estoy mirando, cobro penal, resonga un pueblo Los resongó a todos, va a caer en el área, va a San José por arriba, va a venir el centro Vanavia, pasa, gol, 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 gol De San José, más alto que todo el mundo Apareció el número 8, Martínez por arriba, me parece que era él El que facturó de cabeza, gana San José En los albores, sorpresa y pico, en 4 minutos, San José 1, la valleja 0 Y por el flúor de las alturas fue el equipo San José en una jugada que había pagado bien el incendioatorio Mandándole al córner, el córner vino de la derecha, muy bien Daniel Martínez Le ganó a su marca personal, se la cruzó Hernández, decreta el primer gol, está en tabla 1 a 0, gana San José en esta segunda final, aquí en el Juan Antonio de la Valleja Sin duda que por el juego aéreo apareció muy bien el grandote Martínez Se durmió la valleja en el fondo y da un batacazo en el Juan Antonio de la Valleja Gana San José, sorpresa en la gran final Acá se viene el equipo de San José, le va a pegar por arriba ¡Gol! 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 sacude la estantería tiembla el jugador Antonio Lavalleja, golazo de San José mirá que Gil que salió este gana San José 2 a 1, mira Gasparis los amontonó sobre el sector derecho, ese zurdo que tiene vuelvo en manejo que no había aparecido en el primer tiempo, apareció ahora en el segundo, una pelota por la derecha, Caraco leó con su zurda puntó tres marcas se la dio a Gil que había entrado en el minuto 55 y ahora en el minuto 20 de este segundo tiempo sacó un jordazo que la pelota se hizo como una especie de luna gigante la pelota cayó por atrás del guardameta Hernández para decretar un verdadero golazo se rompe los esquemas, gana San José 2 a 1 en un gol de este partido que parece que fuera de otro partido que golazo de Gil no tiene un pelo notable definición se confió el gato Hernández se la tiró por arriba una vaselina como dicen en España golazo cuando menos se preveía el gol de San José fútbol 88.1 FM punta del este porque no creo que se arriesgue alguna jugada arriesgó el árbitro a ver la que termina la que termina uno más recorta la noche le deja una masa la valleja un minuto más en este instante se queda Martínez lo marca Martínez pelea Martínez de San José es la última y es el lava es la última y es el lava la pide Vergara viene para él le pasa por atrás Almeida la va a meter en el área la última es la última al medio Fernández esa cara viene a Vergara 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 le salva a San José saca le va a dejar una más terminó 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 con el doblecero en la garganta Leo nos vamos a penales nos vamos a penales un mérito grandísimo de este tipo de San José que siempre fue con un futbolista menos terminó con ocho ahora el segundo alarde Lavalleja con nueve futbolistas lo sufrió lo aguantó contra su área el equipo Maragato y Lavalleja no pudo nunca finalizar la jugada con un remate concreto para vencer a Cordameta Ruiz ahí el mérito de este equipo de San José con un Lavalleja que jugó el partido no se alargue mucho más cerca del arco y del área del equipo de San José con el buen trabajo de Martínez el número siete destacadísima actuación de Martínez la habilidad de Germán Fernández y lo que pudo aportar a Adri para la llegada de Jonathan Pérez lo sufrió pero aguantó con el guardameta Ruiz muy bien fritos rebozo y saco en esa línea de tres que se agigantó el esfuerzo en avia y el número ocho Daniel Martínez de San José un trabajo redondito el espigado y corpumento número ocho que juega de cinco juega con la ocho Daniel Martínez pero juega de cinco fue un líder en el medio campo muy meritorio esto de San José si se lleva la victoria de San José de acá iremos defenderse y supo cómo ganar el partido si lo gana Lavalleja tuvo más mérito en lo que fue el desarrollo quizás de esta última final habrá definición por penales para saber el campeón del interior temporada 20-22 barate aguantó los únicos que se tenían fe se lo decían en el programa eran los baragatos todos los externos a Lavalleja y San José decíamos que después de haber ganado en San José era prácticamente un trámite aquí en Lavalleja aguantó San José le quitó el impito aquí en el Juan Antonio Lavalleja y con uno de menos aguantó hasta la definición por penales barate exactamente se tenían una fe bárbara y no decepcionaron a su pueblo Maragato que debe estar orgulloso de ellos no se guardaron nada ninguno de los dos nos regalaron una preciosa final hemos disfrutado los que no somos ni de Lavalleja ni de San José hemos disfrutado de un gran espectáculo asociado a un muy buen arbitraje del árbitro floridense Martínez la verdad gane quien gane fue una verdadera fiesta del fútbol del interior señoras y señores van cada uno a sus rincones va San José sobre nuestra izquierda sobre nuestra no perdón sobre nuestra izquierda va la Valleja sobre nuestra derecha va San José la terna arbitral en la mitad de la cancha definición por penales para saber quien es el campeón de la temporada 20 22 tabares semanario realidad llegando gratis todos los viernes en su edición papel y en todas las redes con sus clasificados semanario realidad hace realidad lo que buscas teléfono 42 23 99 98 Ulbrica cuando renovas tu casa te renovas vos Ulbrica más de 50 años innovando juntos 19 de abril casi 33 y ahora en Pedragoza Sierra y Roosevelt informa distribuidora nueva era la nueva era de las mascotas Bacher Doñez 15 62 estos son los resultados que ha arrojado la decimocuarta fecha del torneo de apertura Danubio le ganó 2 a 1 a Albion en el Parque Saroldi Liverpool también derrotó 2 a 1 a Cerro Largo en el Estadio Villa de Melo Boston River le ganó 3 a 1 al Montevideo City Torque en el Juan Antonio La Valleja de Flores Nacional goleó 3 a 0 a Cerrito en el Gran Parque Central Plaza Colonia derrotó por la mínima al Montevideo Wonders en el Parque Brandi de Colonia River y Peñalol igualaron 5 goles en el Saroldi Defensor y Deportivo Maldonado igualaron también 1 a 1 en el Francini y mañana estará cerrando la jornada con el partido entre Fénix y Rentistas 15 horas en el Parque Capurro por otra parte la tabla de posiciones está de esta manera Liverpool líder con 29 puntos Nacional escolta con 28 Deportivo Maldonado y Peñalol ambos con 26 que son los que están en zona de Libertadores mientras que en zona de Sudamericana están los siguientes equipos Boston River con 24 puntos Wondersi sí déjame sacar boletos acá me pone Martín me mandó un amigo que está escuchando desde temprano se merece ganar San José la voz más linda de la transmisión la locutora abrazo al comentarista Martín Cardonel Diego un amigo de Martín que está escuchando la transmisión se rompe la garganta mira ¿cómo estamos con la matrita? a ver Abreu por favor repetimos lo que están clasificando a Sudamericana que son Boston River con 24 puntos Wondersi Danubio con 21 y River con 20 unidades bien allí estaban los resultados la próxima fecha Franco la próxima fecha todavía no están los detalles confirmados pero te digo los partidos Luis la decimoquinta fecha y última va a tener los siguientes partidos Cerrito va a recibir a Plaza Colonia Wonders con Boston River Montevideo City Torque River Peñarol Cerro Largo Liverpool Fénix Rentistas Defensor Deportivo Maldonado Albion y Danubio con Nacional Buen trabajo Leito está brava la cosa en la tribuna Echeverría acá está tranquilo realmente está tranquilo he estado en noches peores aquí en el Juan Antonio La Valleja me parece que se va a patear sobre el arco que da hacia el centro de La Valleja tengo los pateadores de La Valleja los ejecutantes de los penales no sé si están hablando entre ustedes o me están convocando tengo los ejecutantes de La Valleja ya tienen los ejecutantes de La Valleja de ambos equipos ¿cómo? de ambos equipos de ambos equipos Juan los tiene en orden también ah el orden no sé pero te los digo te los digo vamos con La Valleja van Jonathan Pérez Gabriel Chaine porque acá hay gente que no está con audiculares y le tengo que repetir a ver dígame lo juega una patria por La Valleja Jonathan Pérez Jonathan Pérez es el primero que va a rematar Gabriel Chaine Gabriel Chaine Gregorio Almeida Gregorio Almeida Pablo Andrich Pablo Andrich y Sierra Elgato Hernández y Sierra Elgato Hernández por San José Daniel Martínez Daniel Martínez Maxi Britos Maxi Britos Leandro Navia Navia Nicolás Rebollo Rebollo y Pedro Vico Están aparentemente en orden aparentemente en orden bueno a ver quién es el que le va a pegar en La Valleja el primer penal a ver si tenemos la imagen televisiva me parece que es el 10 puede ser sí creo que es Germán Pérez Jonathan Pérez y van conversando los dos guardametas Ruiz y Elgato en una imagen allí donde los dos iban dialogando y Jonathan Pérez el 10 de La Valleja es el primer ejecutante Leo algo que quiero destacar el trabajo el trabajo del asistente tiene que estar atento que el juez el golero tenga pie apoyado en la raya de la goal line le va a pegar le va a pegar Pérez el primer remate para La Valleja define por penales el campeón del interior le va a pegar Pérez llegó tiró tapó Ruiz tapó Ruiz tapó Ruiz tapó el arquero Maragato Jonathan Pérez se paró manos en jarra poca distancia anunciado y con poca potencia el penal de todas maneras muy buena la intervención de guardameta Ruiz esto te quería decir yo de los ejecutantes Luis los ejecutantes Jonathan Pérez la tiró bien el guardameta Ruiz va el penal para San José me parece que Martínez el que le va a pegar ayúdame Franco si va a patear con la número 8 Daniel Martínez Daniel Martínez se le para firme el Moreno de frente al arco le va a pegar Martínez le va a romper el arco va a tomar carrera pita al árbitro Martínez le pegó gol golazo de San José fuerte y al medio como jugó el partido este número 8 que fue de lo mejor este partido la verdad lo de Daniel Martínez soy un gladiador en el equipo de San José lo remató fuerte y al medio gana San José la definición por penales 1 a 0 muchas veces se dice en esto del fútbol que el primero y el cuarto son marcantes hay que ver el desarrollo de los otros penales va el penal para La Valleja ayúdame Franco va con la 71 Chaine Chaine le va a pegar a esa pelota gana San José 1 a 0 silencio por favor Chaine le va a pegar toma carrera pinta al árbitro gana San José 1 a 0 para Chaine gol gol de La Valleja Chaine Chaine le pegó con la pierna derecha al palo izquierdo el buen guardameta Ruiz colocó su cuerpo a la derecha la típica de los penales el otan palo goleiro al otro penal ahora para San José va por el segundo el equipo para Gato quien le pega Maxi Gritos es el que va a ejecutar se va a pegar Maximiliano Gritos al penal el número 13 de San José frontal frontal al arco ojo que puede quedar a las estadísticas me hace seña con el ojo Leo va tocándose la parte del rabillo dice ojo ojo que no la saque ojo la iglesia Fabritos a pegarle se agazapa el gato Fabrito pinta al árbitro Fabrito gol gol de San José Leo como con suspenso como con lágrimas llegando despacito bien contra el vertical derecho la verdad volaba ese palo el guardameta Hernández pero no llegó pues tienes que llevar la pelota penal para la valleja Breu penal para la valleja que va a ser Almeida Abreu Abreu ya está rumbo a la capital opa Almeida el 22 es el que le va a pegar viene va a tomar carrera Almeida gana 2 a 1 San José pita al árbitro va por el empate saltitos adelante de la pelota Valmeida gol de la valleja 2 a 2 de derecha bien colocada la pelota en el ángulo izquierdo del guardameta del conjunto Ruiz del conjunto San José bien rematado el penal nada que decir de la tirada del gol penal para San José empatan 2 a 2 tiene uno más la valleja si te cuento Luis que fue Andrich en definitiva no fue Almeida que pateó recién cambiaron el orden ahora si sigue en el orden sería Leandro Navia bien no este no es Navia o es Navia a ver el de pelito largo Navia si es Navia le va a pegar Navia para el equipo Maragato acomoda la pelota el número 20 de San José 2 a 2 tiene un penal de menos el equipo Maragato va Navia gran jugador en las dos finales toma carrera Navia llegó tiró la colgó del ángulo golazo golazo de San José Navia esos típicos penales que no la atajan ni dos goleros de derecha bien contra la conjunción de donde va el vertical y el horizontal casi donde está la soldadura no la atajan ni dos goleros le pegó muy bien a la pelota fue bien el guardameta Hernández pronunciado penal para la valleja me parece que es Almeida Juancho si debería ser Almeida hay que destacar igual que Hernández se ha tirado casi siempre donde va la pelota le ha faltado atajarla porque van muy bien ejecutados le va a pegar el número veintidós de la valleja el jugador Almeida gana tres a dos San José es el cuarto penal para la valleja un silencio sepulcral aquí en el Juan Antonio de la valleja el primer zurdo que le va a pegar va a pegarle Almeida pica al árbitro carrera de seis pasos llegó Almeida golazo gol de la valleja Almeida fuerte y al medio la pelota entró arriba contra el travesaño y bueno son de esos típicos penales que los goleros buscan un palo y la pelota va fuerte al medio nada que contestarle al golero al ejecutante ganó el ejecutante el duelo me parece que va Rebollo para el equipo Maragato barate el barbado y capitán Nicolás Rebollo el próximo ejecutante Nicolás Rebollo tomó da la pelota están tres a tres pero va a patear el cuarto el equipo de San José Rebollo frontal a la pelota tomó carrera casi hasta la media luna pica al árbitro va el barbudo Rebollo para marcar el gol me gusta para el gato gol gol se le fue por debajo del cuerpo Hernández gol de San José al medio y el golero volaba y justo tuvo la posibilidad de tocarla pero no la pelota se dio Raúl la manza a descansar y la red gana el equipo de San José está un penal de ser el coronado el campeón 20-22 el gato Hernández le va a pegar si lo erra o lo ataja Ruiz San José campeón a ver le va a pegar acá me dicen no 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 yo lo atajo yo relato le va a pegar el gato si lo ataja Ruiz es San José campeón va el gato va el gato pinta al árbitro va el gato San José campeón el gato lo rojo San José campeón Gonzalo Ruiz San José campeón del interior y en el duelo de Guardameta lo ganó Ruiz y lo gana acá puntualmente en el último penal ¿por qué? porque se le golpeó el golero de la Valleja Hernández la pelota fue fuerte al medio un manotrazo de derecha la pelota pegó en el trabitaño campeón del equipo San José en una final que fue una fiesta con un multitudinario público aquí en el estadio de Juan Antonio de la Valleja bueno se retiran la gente de la Valleja una fiesta pero por penales este equipo de San José se queda con el campeonato preveía yo antes de esta final que iba a ser muy parejo fue parejísimo se terminó definiendo por penales salud el equipo de San José penal y el saludo grande para este equipo de la Valleja que hoy por primera vez después de una larga escena de partidos viene a perder el invito que fue lo que le dio al equipo de San José llegar a los penales San José campeón del interior lo decíamos cuando el viento golpeaba contra la puerta de los maragasos no sería la suerte del campeón San José que consagra campeón del interior después de casi 17 años en la Valleja San José con un resultado histórico por todo por el intento de la Valleja por haber perdido el local por terminar jugando con jugadores de menos por tratar de soportar el equipo de San José es campeón aquí en las tierras de Mina una institución una selección acostumbrada a ganar a pesar de que como vos lo decías hace muchos años no lo lograba una selección de San José contra todos los pronósticos que le tocó jugar la mayoría del tiempo con un hombre de menos una selección de San José que no era favorita para nadie pero solo ellos se tenían confianza y soportaron aguantaron el chaparrón lo sometió la Valleja en los últimos minutos aguantó San José a pie firme y en la definición de los 11 pasos llegó más entero para quedarse con el título salud San José salud campeón del interior por definición por penales Ría ganado en los 90 minutos San José por dos goles a uno había perdido como local por uno a cero con aquel gol sobre la hora el pelo Andrés Berrueta aguantó el dos a uno se fueron a la larga igualaron y en la definición por penales el arquero Ruiz fue la figura ganó por cuatro goles a tres la selección de San José y es el máximo marca y creo que el tour también existe a nivel de selecciones lo ha demostrado que ha sido la región que ha jugado mejor al fútbol ahí tenés el campeón en mayores de San José en juveniles de Durazno que llegó a una final con flores el mejor fútbol del interior está en el sur sí ni que hablar también este campeonato hay que destacar que no se jugaba no salto ni paixandú es una gran baja que son dos pesos pesados del litoral norte puntualmente era claro que en esta definición de la selección estuvo Canelones estuvo Florida estuvo San José y por lo menos por el este sacó la cara al equipo de La Valleja que fue el mejor y te digo la verdad hoy el gran pecado de La Valleja fue cuando siempre tuvo un jugador más no podió cerrar la jugada y convertir un gol más que le hubiese dado el campeonato aguantó en este equipo de San José de manera estoica la fue corriendo siempre atrás con un golita menos deteniendo contra su área muchas veces y nos quedaba el corazón y la boca para ver cómo este equipo de La Valleja no podía encontrar el gol que le hubiese dado el campeonato aguantó lo sufrió y el equipo de San José tuvo el mérito de llevarlo a los penales y ahí sí apareció un jugador destacadísimo que fue el guardameta la verdad con dos contenciones en un mérito grande en una serie de tipos bien el silencio sepulcral aquí en La Valleja ¿cómo le dirían los maragallantinos en esto? y puede ser lamentable hay que decirlo claramente la gente se está retirando en un orden correcto en total respeto hay que ser un poco para la gente en la verdad no, no, no estoy hablando bien estoy hablando bien es todo correcto nosotros somos de Maldonado no somos ni una ni otra solución venimos a contar la realidad de lo que aconteció en este juego final vamos a ver